Hola amigos, hola amigos de los canarios, de timbrados, de canarios con lipocromos, con los mosaicos y tantas variedades, muchísimas variedades de pájaros que hay, con que hoy, bueno, ya estamos en el mes de octubre, mediados de octubre, los pájaros todavía, por lo menos los míos, no han terminado la muda, todavía le estoy quitando algunas plumas todos los días, espero que pronto termine la muda, para el año que viene intentaré hacerlo, para hacerlo un poco más rápido, taparlo, ya lo veremos, si seguimos haciéndolo, se recomienda la muda para que vaya más rápido que el pájaro esté tapado y coja poca luz, la muda será mucho más rápida, la muda será mucho más rápida, ya los pájaros, pues como vamos viendo, están con un color bonito, y cambiando ya, y cogiendo su color, empezando a cantar, y sacando ya su cante, ¿no? A lo que voy, es que, bueno, si habéis visto algún vídeo mío anterior, yo había puesto el sistema de agua, y a mí el sistema de agua, pues no me gusta, no me gusta, porque yo con el agua, me gusta hacer bastantes cosas, primero el agua que yo le he hecho, no me atrevo a echarle el agua de vinagre, hace tanta cantidad, y el vinagre es muy bueno, yo siempre se lo he hecho en la botella de agua, unas pocas de gotera, en los bebederos, los tengo limpios, el vinagre de manzana hace que va el pH, y quiero echarle un poquito de cebolla, para los desviados, en fin, para diversas cosas, y sobre todo como limpieza, sí, muy cómodo, no tenía, entre comillas que complicar, pero cualquier fallo, un día se rompió un bebedero y se fue todo el agua, menos mal que estoy aquí siempre, y se quedaron sin agua, si estoy en un trabajo, pues se hubieran muerto ese día, en fin, miren el problema, y luego creo de limpieza, que no, que no le veía yo, y los bebederos, pues eso, los limpio cada dos días, los cambio, le echo sus tratamientos naturales, o si le hace falta vitamina, o lo que sea, pues se le echa, y yo controlo mucho más limpio, y mucho mejor, todas las, todos los, todos los tratamientos, creo que es más sano, creo que es más sano, y creo que disfrutaríamos mucho más del pájaro, con este sistema, cada persona lo puede hacer como quiera, yo lo he probado con los, con los, de estos automáticos, pues, no me gusta, el que le vaya bien, de verdad, que estupendo, si es un buen método, me gustaba al principio, pero luego, por la forma de criar que yo tenía, y todo, pues, he decidido de que, de que no, no me gusta, no me gusta, y nada, pues quería deciros eso, quería deciros que para mí es mucho más limpio, mucho más controlable, y que, y que yo domino mucho más la técnica, de cambiar el agua, yo mucho más a menudo, mucho más a menudo, bueno amigos, pronto haré otro vídeo, que había os pico una cosita, eh, y espero que, que poquito a poco, ya va llegando, dentro de unos tres meses, va llegando la época ya para, para ir juntando los pájaros, claro, espero que hagan una muy buena muda, que es muy importante, que vayan con fuerza, bien desparacitados, eh, y coger, y darle todo el mismo que necesitan estos pájaros, el tema de limpieza, comer, y vitaminas, para poder llegar al momento de la cría con un, que quede con un perfecto estado, en fin, lo dicho, os aconsejo, para mi punto de vista, los bebederos normales, eh, y, si podéis, evitar desde el agua, para mi lo veo un coñazo, de verdad, que seguramente hay gente que me contradicen, pero para mi, yo, los recomiendo, para ir forma de criar, en fin, amigos, espero que por lo menos, eh, así que hay una idea, eh, y que, que ya decidáis a la hora de hacerlo, y probáis cada uno, vuestra experiencia, y ya, bueno, y eso, pues me contáis, a ver cómo va, en fin, que un fuerte saludo, me encanta estar con ustedes, mandar los vídeos, eh, y disfrutar junto con ustedes esta apasionante vida de los canarios, de la, de la agricultura, que es precioso, que es muy bonito, cada día me gusta más, eh, este año va a ser una locura, porque voy a echar alrededor de 20 parejas, mínimo, 20, 20 y tantas parejas puede ser, a ver cómo controlo, eh, el nivel, ya contaré, cómo estoy preparando la forma, para que, los pájaros, eh, yo los pueda controlar, los padres, de quienes son, o las crías de quienes son, cómo se hace, eh, el libro de cría, que estoy esperando a que me dé el número de federativa, para hacernos un libro de cría, donde ahí especifico todos los días, o cuando tenga que ponerte quién es el huevo, quiénes son los padres, el día que ha nacido, fin, y luego arriba, eh, en estas tabletas, pues las tareas, ahí pondré una hoja, donde tendré que hacer todas las faenas cada día, los huevos que tiene, cuando están pisadas, cuando nacen, cuando hay que millar, en fin, todo, todo, para tener un buen control, y que a la hora de identificarlo, pues, que no tenga ningún problema, eh, tanto con el libro de cría, que lo iré poniendo todos los días, como, eh, con las fichas que voy poniendo arriba, que ya luego lo voy pasando, eh, también hay una forma de, de anillaje, que es un anillaje con goma, para saber siempre cuáles son los padres, y no tengas que andar siempre mirando en el libro de cría, que ya todo esto lo iremos haciendo, muy poquito a poco, y ya verás como, es un método bastante bonito, y que os va a gustar bastante, os va a gustar bastante como se hace, en fin, poquito a poco, vamos llevando esto para adelante, lo importante es que tengan salud, como digo, eh, y que, y que, y que seamos felices con este tipo de pájaros, que la verdad, que es una maravilla tenerlos, y escucharlos tocantes, y, y vivir la experiencia con ellos, en fin, ya pronto estaré mandándonos otro vídeo, eh, porque son muchísimos detalles los que tiene el tema de los pájaros, eh, parece que no, pero son pequeños detalles, muy, muy importantes, pues, un fuerte saludo, como he dicho, y espero que pronto, pronto, nos veamos con otros vídeos, explicando cualquier cosita, que seguro que sí, eh, porque ya les digo, es un mundo donde tienen muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas, no es solo darle de comer y de beber. Venga, pues, nos vemos pronto, hasta luego.